Al desarrollarse la segunda edición de la carrera atlética 5K Corre de Corazón, organizada por la empresa Aresti en colaboración con el ayuntamiento guadalupense, Christopher Sandoval se convirtió en el mejor de la categoría al cruzar la meta antes que nadie, mientras que Marina Saucedo hizo lo propio en la femenil. Con una considerable participación aproximada a los 300 corredores pese a existir otros eventos pedestres el mismo día, las calles de la ciudad de Guadalupe recibieron a trabajadores de la empresa Aresti del municipio que preside Roberto Luévano y público en general para colaborar con la causa y correr de corazón para ayudar al crit de Aguascalientes como parte de los eventos del Teletón, aunque a final de cuentas el talento, la resistencia y sobre todo la experiencia se impusieron para que Christopher Sandoval se quedara con el primer lugar absoluto, seguido de Francisco Javier Martínez en el segundo puesto y Misael Macías Jaso en el tercer peldaño, aunque la superioridad del atleta medallista centroamericano fue notoria el cruzar prácticamente en solitario. El cuarto sitio de la rama varonil perteneció a Isaac Chávez y el quinto a Misael Maciel. Por su parte, en las damas, Marina Saucedo también aportó su experiencia para realizar una gran carrera y estar a la altura de las circunstancias, lo cual le permitió quedarse con el primer lugar también sin competencia a sus espaldas, en tanto Karina Ortega cruzó segunda, Angélica Hernández tercera, Karina Basurto cuarta y Norma Ortiz quinta. Es oportuno señalar que para este segundo evento 5K Corre de Corazón tuvieron lugar algunas carreras infantiles en las que no solamente se elaboró un circuito pedestre a recorrer, sino también algunas pruebas de destreza como carreras de costales y globos, en donde los padres, algunos corredores de los 5 kilómetros y otros simples espectadores pudieron ayudar a sus hijos para cruzar la meta y formar parte de la celebración. Para B15 Noticias, Julio César Lara.